Las extorsiones no paran, en la Ciudad de México, en el barrio de Tepito ya corre el rumor de que la Unión Tepito, está empezando a cobrar a los locatarios el tradicional impuesto navideño. Se trata de una cuota extra que se suma a las extorsiones habituales. Según periodistas, parte del dinero será enviado hasta prisión para que pasen buenas fiestas, dos de los líderes de la Unión Tepito, que recientemente fueron detenidos por la policía, José David Guerrera Segura, alias El Chayán, y su sobrino Irving Jonathan Herrera Sánchez, alias El Irving. Comerciantes del Centro Histórico revelaron que hace poco llegaron nuevos cobradores a anunciarles las cuotas. El nuevo impuesto que les anunciaron para la época navideña es de 5.000 pesos, lo cual se suma a sus cuotas semanales que van desde los 350 a 1.500 pesos, hasta 10.000 a los locales que tienen mayores ventas.